¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Recientemente se ha venido hablando acerca de los pergaminos de hechizo y es que como les comentaba en mi vídeo anterior, Ankama planea quitar la posibilidad de intercambiar dichos puntos de hechizo ganados por medio de pergaminos y hoy tenemos mucha más información al respecto. Saluditos especiales para Jeremy Meneses, Den Murillo, Víctor Arián Riveros Valdés, Jesús Yepes, Israel Recinos y Luis Garcés. Muy bien y estamos nuevamente aquí en la publicación del parche número 3 que como ya les estaba comentando en mi vídeo anterior lo examinamos muchísimo más a fondo así que si no has visto el vídeo igualmente te dejaré en la parte superior una tarjetita para que lo cheques, para que estés informado de todos los cambios que van a llegar en la siguiente actualización. Y en este parche había un punto en el cual muchas personas estaban en desacuerdo y esto los afectaba negativamente si es que tenían varios personajes en una sola cuenta. Debido a todas estas quejas Ankama decidió tomar medidas al respecto y John, un community manager de la comunidad francesa, dejó su respuesta aquí mismo en esta publicación. Así que esto es lo que vamos a examinar en este vídeo. Empecemos diciendo que no muchos conocían el hecho de que ustedes podían intercambiar los puntos de hechizo obtenidos por medio de pergaminos si es que más adelante no los iban a utilizar. Esto se puede hacer hoy día con un NPC que probablemente se los esté mostrando en pantalla y había bastantes escenarios en los cuales se le podría sacar provecho. Un muy buen ejemplo podría ser que yo tengo un personaje multielemental o bielemental y necesito de muchos pergaminos para subir mis hechizos elementales adicionales al máximo pero llega un momento en que decido pues quitarle ese set y usar uno que es de un solo elemento. Me van a sobrar muchos hechizos al máximo que probablemente no los necesite. Entonces decido pues desaprender esos hechizos o más bien bajarlos a nivel 1 y todos esos puntos de hechizo restantes intercambiarlos con el NPC que ya les mostré previamente y de esa manera tendré colichas para intercambiar por brazas o alguna otra cosa que yo necesite. Otro buen ejemplo y yo diría que es uno de los más frecuentes son todas estas personas que tienen varios personajes en una sola cuenta y normalmente olvidan sus hechizos para pasarse esos pergaminos entre cada personaje y de esa manera pues obviamente subir los hechizos en cada uno de ellos. Y a todo esto habría que sumarle también la llegada del bonus pack de élite que incentivó también muchísimo todo ese comportamiento de estar intercambiando los puntos de hechizo debido a que es mucho más fácil reiniciarse ahora no solamente los puntos de característica sino también los puntos de los hechizos que nosotros subimos. Ankama obviamente no les conviene privarnos de todos estos beneficios así que nos sugirió a continuación algunas sugerencias, vamos a checarlas entonces. La primera solución es compartir los puntos de hechizo adicionales entre todos los personajes de la cuenta por servidor así que bueno muchas personas pueden respirar tranquilas si es que tienen varios personajes en una sola cuenta simplemente si ustedes quieren disponer de esos puntos adicionales en otro personaje pues olvidan algunos hechizos de su personaje principal y pasan a su secundario y bueno ya tendrían disponibles para utilizarlos en ese personaje. Pongamos entonces un ejemplo para que ustedes vean cómo sería ese funcionamiento. En mi cuenta principal yo tengo un hechizo que subí al máximo a punta de pergaminos de hechizo que en total si no estoy mal se ocupan como que unos 15 para subir un hechizo a nivel 6. Entonces si yo quiero utilizar esos puntos adicionales en otro personaje de mi misma cuenta simplemente lo que hago es olvidar ese hechizo, tengo ahí mis 15 puntos libres, me meto a mi personaje pues secundario y bueno ya voy a tener esos 15 puntos disponibles para subir un hechizo en ese personaje. Una vez solucionado el problema anterior la eliminación de este NPC que permite dichos intercambios no debería ser ningún tipo de problema y es que Ankama quiere evitar la circulación de colichas en exceso muchas personas probablemente cuando se retiran y venden todas sus cosas pues intercambian todos sus puntos de hechizo venden las colichas por brasas y por otros objetos así que Ankama prácticamente hace esto para limitar esa circulación de colichas no deseada. Y atentos porque llegamos a un punto bastante interesante y es que Ankama piensa modificar la forma en que nosotros subimos los niveles en los hechizos comunes y aquí muchos de ustedes se estén preguntando bueno cuáles son estos hechizos pues comunes como su nombre lo dice pues son hechizos que tenemos en común todas las clases independientemente de la que nosotros escojamos. Estos serían Yamilla, Invocación de Sanahogia, Dechaferloco, Liberación, etc. No, bueno ustedes me entienden, son todos estos hechizos que se consiguen de manera externa y Ankama planea pues que nosotros los subamos de una manera totalmente diferente que no necesitemos estos puntos de hechizo tradicionales. Y para subirlos Ankama propondría diferentes formas de hacerlo como por ejemplo misiones, logros, combates específicos, pasar alguna mazmorra, etc. Ankama nos dice que esto es un proyecto a largo plazo así que hay que esperar bastante para que lleguen todos estos cambios sin embargo pues ya tenemos más o menos una idea de lo que podemos esperar en un futuro. Y ojo porque Ankama piensa limitar la generación de doplones y de colichas todo esto está directamente relacionado con la llegada del coliseo 1 vs 1 y es que para nadie es un secreto que los coliseos 1 vs 1 serán una fuente importante de generación de colichas ya que los combates van a durar muchísimo menos en comparación a su contraparte de 3 vs 3. Así que como medida para combatir todo esto Ankama piensa limitar las misiones relacionadas con los dopels. No se pueden hacer más de 3 veces por cuenta así que atentos a este cambio porque sí va a llegar en esta siguiente actualización. Y esto también va a afectar las recompensas que nosotros recibimos en las misiones diarias si es que somos de nivel 190 para arriba porque usualmente cuando completamos una de estas misiones nos dan de manera aleatoria 60 doplones o 45 colichas. Pues bien Ankama piensa reducir dichas recompensas e introducir otras nuevas eso sí en menor proporción ya que son más jugosas como lo serían las faufichas y también los artefactos elementales que bueno para los que no sepan las faufichas se intercambian por orbes que sirven para fabricar algunos sets, objetos de apariencia, mascotas y demás. Y los artefactos elementales que sirven para subir nuestras armas legendarias de nivel e igualmente también están en las recetas de fabricación de algunos emblemas. Y como ya les estaba comentando todas estas modificaciones van a ser para futuras actualizaciones con excepción de la modificación de las recompensas diarias y de la limitación de emisiones por Doppel que estas dos sí que van a estar en la siguiente actualización. Y pues bueno chicos hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil toda esta información. Me gustaría como siempre leerlos acá abajo en la caja de comentarios. Dejen su opinión acerca de todo lo que vimos el día de hoy. Si les gustó el vídeo no olviden dejarme un poderosísimo like que me ayuda muchísimo a posicionar mi contenido en esta plataforma. No olviden suscribirse al canal si es que no lo están y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún contenido ni de nada de lo que suceda en el mundo de los 12 en Dofus Touch. Como siempre espero verlos en un siguiente vídeo. Bye, bye. ¿Sigues aquí? Acompáñame a llegar a 8 minutos de vídeo para colocar más anuncios.